En el portal de Delena y estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lorena de Mis Pequeños Secretos y hoy, ¿qué vais a ver? Bueno, me lo habéis pedido, varios por privado. Lorena, por favor, haz una lista de deseos con ideas, propuestas para regalar estas Navidades a nuestros seres queridos. Así que bueno, pues de hecho y hecho, como encima ya quedan muy poquitos días, ya la semana que viene es Nochebuena, llega Papá Noel, así que seguro que queréis hacer regalitos súper monos y que sean originales y que sean diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pues yo he hecho una lista con varias cositas que seguro que os gustan. Lo vais a ir viendo en los clips a que a continuación voy a poner y de todas maneras no os preocupéis porque lo voy a dejar todo en el cuadro de comentarios con tanto los perfiles que podéis seguir como sus páginas web. Ahí podéis echar un vistacillo, que seguro que algo, por lo menos, echar un vistazo vais a echar, seguro, seguro. Bueno, que ya sabéis que yo me he puesto súper plan navideña. Hoy hago el vídeo desde un trinconcito de mi casa, bueno, que está con el juguete del Pequi también, que los tengo por ahí y con el arbolito que hemos decorado y bueno, pues por cambiar un poquito la ubicación. A ver, lo primero que os voy a contar, va a ser un poquito popurrí porque va a haber de todo, va a haber cositas de belleza, va a haber cositas también de complementos, va a haber cositas también de ropa, y bueno, pues yo espero que guste, porque es tanto para hombres como para mujeres, así que no descartamos a los hombres tampoco, hay algunas cosas que no se van a poder poner los hombres, pero otras sí. Entonces, bueno, pues empiezo por la primera firma, es un encanto de mujer, no la conozco en persona, ¿vale? No la conozco en persona, la conozco en las redes sociales, me parece que hace unos complementos súper bonitos, muy originales, muchas famosas, han sacado sus complementos y hablo de... de Laura Klopp. Os dejaré para que sigáis el perfil, pero bueno, tiene unos diseños que son muy, muy originales, podéis encontrar pendientes, collares, todo. Bueno, estáis viendo que estoy mirando para abajo, es que me cojo por la guía. ¿Qué vais a encontrar? Encontrar collares, vais a encontrar brazaletes, si os fijáis en su perfil en Instagram, bueno, unos diseños espectaculares, de verdad, es que son irresistibles, como os he dicho, originalidad absoluta, me parecen unos diseños súper bonitos y muy elegantes, para cualquier ocasión, muy divertidos, con mucha alegría, mucho colorido, como nos gusta, y son muy, muy alegres. Así que en un principio, pues, os recomiendo los accesorios. Me voy a poner las gafas, aunque me vais a ver un poco con... con el aro, la luz, pero es que si no, no veo un movimiento. Ya lo sabéis, aunque si me veo un poquito entre las... entre las gafas se me vea lo que es el aro, pero... pero bueno, me quedo. ¿Qué más cositas? Os quiero contar, porque estoy viendo aquí de... de... de Laura. A parte, bueno, como os decía, que son diseños muy, muy originales. Si os fijáis, bueno, está, ahora mismo en su perfil, tiene un sorteo, ¿vale? El sorteo... en su perfil de Instagram tiene, como os he dicho, un sorteo para tener unos pendientes. Entonces, son súper cookies y... 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 el día 21 de... imagino que de este mes, anunciará la ganadora, sé que todavía se está a tiempo, de apuntaros al sorteo. Es la segunda fotito que... que tiene y la verdad es que es súper, súper mono. Bueno, ¿qué... qué más os puedo decir? La última incorporación... bueno, son unos pendientes que... que son dorados. Eh... me parecen que son una pasada. Y sobre todo, bueno, pues si... vais a celebrar algo en estas fiestas o, bueno, pues estar en casa. Pues la verdad es que luces unos pendientes muy, muy bonitos. La verdad es que el estilo me encanta. Tengo pendiente que tengo que encargar uno, estoy... a ella. Porque se lo dije hace mucho tiempo que quería unos diseños. Y la verdad es que son fantásticos. O sea, hay que echar un vistacito porque tiene unas cosas mo... monísimas. Eh... el siguiente. Bueno, es una persona especial para mí. Eh... la conocí en un mercadillo de alma, sé que del año pasado. Eh... hace unas joyas también muy, muy bonitas y especiales y únicas. Y de verdad sí que son únicas porque son muy poquitos diseños. Eh... todo lo hace ella con mucho amor, mucho cariño. Y os hablo de Sanesal. Ali, te mando un besito muy gordo porque eres un amor. Y haces unos diseños que son fantásticos. ¿Qué es lo que vais a encontrar en Sanesal? Las joyas que hace, las hace siempre con resina y con la propia naturaleza, ¿no? Ya sean florecitas, siempre busca algo que sea lo más natural posible. Eh... ¿Qué más os tengo que contar? Eh... pues es una pasada todo lo... Que lo tengo... Que lo tengo aquí. De... De Sanesal. Que vas a encontrar lo mismo. Collares, eh... pendientes, unas pulseras que hacen súper elegantes, muy, muy bonitas. Eh... tiene ediciones limitadas. Y... Y puedes hasta personalizar tu joya. Eh... tiene también fundas de móviles, eh... Tiene unos bolsitos, tiene unos relojes de madera. Eh... las colecciones que... que tiene... Eh... Son una pasada. Luego también tienen conjuntitos. Que tienen lo que es el collar y los pendientes. Que van a juego. Y yo he visto cómo los hace. Que en su perfil también ha subido. Y es una pasada. Es una máquina. Alguien es una máquina. Pero las joyas que hacen son únicas. Y la verdad es que lo hace con todo mucho amor. Y luego te lo ponen en unas cajitas. Es que son una monada. O sea que un regalo muy bonito para estas... Nada de decir es que echar un vistacillo. Porque de verdad que os va a gustar. Os va a gustar todo. Eh... ¿Qué más? Eh... Os tengo que comentar. Bueno. Hay... Ya sabéis que me encanta la cosmética natural. Que uso mucho. Porque hoy ya me conocéis como embajadora de... De Alma Secret. Pero también hay una marca que la... La conocí hace tiempo. He probado productos. Y... Eh... Y todo lo que tenga que ver con el tema del medio ambiente. Sostenible. Eh... Que el envasado no... Que sea lo más respetuoso posible para el medio ambiente. Pues... Eh... A través de otra marca que os voy a contar a continuación. Conocí esta. Y en este caso es Alma Eco. ¿Qué tengo que contar de Alma Eco? Alma Eco... Eh... Eh... Vais a encontrar cero plásticos. Eh... Eh... Cero waste. Eh... Productos naturales. Y no solo productos para el cuidado de nuestra piel. ¿No? Cuidado personal. Eh... Para el tema de cocina. Eh... Por si tenéis que llevaros al trabajo para comer. Para el cuidado también de nuestras mascotas. Eh... Para nuestros peques. Y ahora para navidad han hecho unas cajitas que están muy bien de precio. De todas maneras os voy a dejar porque tenéis descuento a través mío. Que es de un 8%. Os lo voy a dejar con el código mis pequeños secretos guión bajo alma eco. No os preocupéis porque os lo voy a dejar en el cuadro de comentarios. Y estas cajitas personalizadas que por ahí las podéis personalizar vosotros perfectamente. Pero ya hay unas que están creadas. Esas llevan un 5%. Pero que podéis conseguir un 8% más. Es decir, un 13% en total. Metiendo el código de descuento en esas cajitas. Que... La verdad. Que me encanta. Porque he probado. Os tengo que enseñar cositas. Para la limpieza de la casa. Bueno, me compré en su momento. El cepillo para... Para limpiar las verduras. Para el tema de las ollas. También cogí las pajitas que son de bambú. También. Eh... ¿Qué más le cogí para la casa? Ahora no me acuerdo. Sí, alguna cosita más. Crea. Le cogí también pasta de dientes. Esta en este caso. Que le cogí de G-Organics. Que llevan de carbón activado de aceite de coco. Me ha gustado muchísimo. Lo he notado. Esto fue durante la... Con el tema de la pandemia. Y la verdad es que lo volvería a coger. Porque se nota. Bueno, es que ya. No queda casi nada. Muy poquito. Y me gustó mucho. Porque le cogí así. Y luego también le cogí en tipo tabletas. Me gusta más en este formato. Que en las tabletas. Porque con las tabletas. A ver, en mi opinión. Me daban como arcadas. Entonces me gusta más. Que sea así como tipo pasta. Pero me gustó mucho el resultado. Además es que se notaba más limpieza. Más frescor. Y que te estás aplicando algo que sea natural. Entonces, sin duda. Me tengo que hacer otra vez con ella. Además se lo he dicho. Que necesito pasta de dientes. Y me gustaba mucho este resultado. También cogí en su momento. Este desodorante. De venana. Que es natural. Pero ya no me queda nada. Porque ya me lo terminé. Así que esto lo pondré con el vídeo de productos terminados. Es un desodorante natural. Es un stick. Es decir, aquí había el stick. Subías. Y listo. Transpiraba. Yo no he tenido ningún problema. Me ha gustado mucho el desodorante. Y sí que volvería a repetir. Que como os decía. ¿Qué vais a encontrar? Bueno. Pues cositas para el hogar. Tienen. Mirad. Balletas. Tienen bolsa para los alimentos. Bolsas de basura. Botellas isotérmicas. Cepillos para los alimentos. Para limpiar las botellas y los biberones. Tiene también fiambreras. Tiene jaboneras. Para el cuidado personal. Bueno. Mascarillas. Ah, sí. Lo que necesito también. Voy a coger. Son los discos desmaquillantes. Que son los reutilizables. Que se lavan. Cepillos. Cepillo de dientes. Que también quiero coger. Tienen. Cosmética facial. Cosmética corporal. Para el afeitado de los hombres. Higiene bucal. Como os he dicho. Geles de baño. Para el tema de hombresitas. Para cuando estamos las mujeres con la menstruación. Pues tienen también compresitas. Que luego se lavan. Y la verdad es que tienen un montón de cositas. Pero luego. El tema de las cajas. Está muy bien. Porque ahora es. Al final la gente. Que tengan las cajitas ya personalizadas. Y ya compuestas. Y todo. Pues la verdad es que quedan muy monos. No van a tener que estar pensando. Porque le cojo. Entonces las cajas. Ya que están creadas. Están muy muy bien. Y tenéis de varios precios. O sea que están. Están muy bien. Como os decía. Llevaré 5. Pero podéis conseguir un 8% de descuento. Pon el código mío. Y que os dejaré en el cuadro de comentarios. A continuación de Amaeco. La conocí. Gracias a otra marca. Que se llama Naturlab. De todo también lo mismo. Cosmética. Cosmética natural. Vegana. Sin residuos. Nada de plástico. O sea 100% natural. Están poco a poco. Porque está. Está. En proceso. Un montón de productos. Yo he probado alguna cosita. Ha sido. Testeadorante. Y la verdad es que me ha fascinado. El. La primera incorporación que han tenido. Ha sido este desodorante natural. Freshmint. Es 100% natural. Biodegradable. Es de coco. Y aceites de babasú. Mirad el packaging. Me encanta. Y sería así. Subiríamos. Y además es que es. Tiene un olor muy muy fresco. Es transpirable. Además de fresca. Purifica. Y bueno. Como son todo ingredientes naturales. Pues no. No hay ningún problema. La verdad es que me encanta. Que estoy deseando que saquen más. Más cositas. Porque la verdad es que Naturlab promete. Y mucho. Pero bueno. De momento. Está con los desodorantes. Y te darán muchas más cositas. Que seguro que sí. Y que os van a encantar. Ya veréis. Qué más os tengo que contar. Ahora voy a un paso. Un poquito más de moda. Me encanta una firma. Es una firma. Bueno. Que en este caso. Pues yo la conocí. Y es. Cocker. Cocker. Cocker está. In color. Está en Toledo. La tienda. Bueno. Como se dice. Es la tienda. Un poco. Donde los famosos. Donde se visten los famosos. Porque le gustan. Tiene una ropa. Que me parece espectacular. Bueno. Ya me habéis visto. porque yo tengo una chaquetita, tengo vestidos, tengo el mono amarillo, que también es una pasada. Me encanta poner vestido verde que es espectacular. O sea, yo me llevaría media tienda. Está muy bien de precio, pero muy bien. Y es divertida, es rockera, es original, es de última tendencia y me encanta. ¿Qué tenéis? Bueno, pues blusas, camisas, vestidos, trajes... Bueno, la tienda es espectacular de bonita. O sea, que si vivís en Madrid o alrededores, tenéis que acercaros a Toledo porque es preciosa por dentro. De verdad, mola mogollón. A mí me enamoró en cuanto la vi. ¿Qué podéis? Pues eso que os decía. Pues blusitas, tienen camisetas, de todas maneras, en la página web. Como también podéis hacer la comprita perfectamente. Podéis encontrar un montón de ideas que regalar. Es ropa para mujer, ¿vale? Esto sería para mujer, vamos a decirlo así. Y bueno, pues en su perfil vais a poder ver a un montón de personas famosillas, ¿no? Que llevan la ropa y los precios. Que los precios están muy, muy bien. O sea, que por eso yo os lo recomiendo. Y es que luego se nota el tejido cuando te lo pones. Es que se nota. Entonces, algo para llevar algo que sea diferente y que no estemos todas llevando lo mismo, ¿no? Así que os animo a que por lo menos echéis un vistacillo. Y seguimos después de Cocker. Y otra de las firmas que también me gusta es Mulberry. Que tienen de Mulberry, que tiene de especial. Mulberry es moda sostenible. Es la única que tiene certificado el shock a la sostenibilidad. Vais a ver, bueno, entre sus tiendas. Os digo, porque yo también la conocí porque está en Toledo. Pero ahora os digo exactamente dónde podéis encontrar más Mulberry. Os digo, porque como no me sé de memoria las tiendas que hay. Pues tenéis la que está en Toledo, está en Cambrils, está en Benidorm, están en Málaga también. De todas maneras, en la página web podéis ver perfectamente las tiendas. Está abajo del todo. Y lo mismo, a mí me enamoró toda la ropa. Tú cuando entras en la tienda, además de todo, tienen poquitas tallas. Porque luego semanalmente les van trayendo mercancía y se va renovando. ¿Qué más os puedo decir de Mulberry? Bueno, es lo mismo, es que se nota cuando tú te pones algo de Mulberry, se nota en el tejido. No tiene, os digo, no tiene nada que ver. Por eso te digo que como encima tienen certificado a ser una moda sostenible, que muy pocas firmas pueden decir de eso. Clientas satisfechas, al final, pues todos nos lo vemos eso, ¿no? Con el puro de medio ambiente, que el tejido que sea, pues al final sea respetuoso. Porque luego cuando tú tiras esa ropa, ¿qué hacen con esa ropa, no? Entonces la ropa se puede volver a reutilizar siempre y cuando se haya fabricado con unos tejidos que se puedan volver a reciclar. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, os digo que eso es lo que os gusta. Así que lo mismo, tenéis que echar un vistacillo. Podéis echar un vistacillo en la página web y lo mismo también se puede comprar online, os llega a casa. Y la verdad es que sí que está muy, muy bien de precio. A lo mejor os puede echar un poco más para atrás y dices, joder, es como moda sostenible, pues tiene que ser un poquito más cara. No, os digo que no. Y además, por eso, o sea, es que los precios que tienen son los que estamos viendo directamente en el mercado. Pues les digo que es una firma que enamora con cada prenda. Y cuando te la pones, dices, es que se nota, se nota que es de muy buena calidad. Eso en cuanto al tema de moda. Y sigo con moda porque me gusta. Ya habéis visto que, por ejemplo, subo y he subido y he hecho fotitos aquí con ropita nueva de la marca de Roser Store. Ya sabéis, que tiene ropa tanto para hombre como para mujer. Tiene una zona de outlet, tiene también una zona de outlet para niños. Bueno, pues me encanta también. ¿Qué vais a encontrar también en Roser Store? Pues de todo. Chaquetas, chálecos, camisetas, sudaderas, pantalones, faldas, bueno, bueno, de todo. Por cierto, tenéis un descuento con mi código lorena10. Por si queréis echar un vistacillo y echáis al carrito. Y además os lo va a mandar porque con mucho cariño y mucho amor. Bueno, como última incorporación, bueno, que vais a estar viendo aquí ahora el clip. Bueno, como os decía, hay una bomber que es fascinante. Es una pasada de bonita. Que tiene un estampado así de hojas. Es negra, es roja. Os voy a dejar aquí la foto para que lo veáis. Porque vamos, es una, una pasada. A mí me encanta. Además es que le da mala atención. Y encima está fenomenal de precio. O sea que si os gusta, pues mira, si os queréis hacer con ella, es una pasada para faldas, para los pantalones. Está genial. De aquí ya os he contado. Tengo lo que es la blazer, la rosita que habéis visto. La camiseta también negra roquera. La verdad es que tiene muchísima variedad. Al final podéis elegir un poco de todo. Y también para los hombres que muchas veces dices, pues que les regalo. Bueno, pues mira, cuenta también con marcas que están muy bien. O sea que, por ejemplo, tiene para el nombre, tiene Antoni Morato, tiene Salsa, que también son marcas conocidas entre ellas. Tiene Forestal también. O sea que está muy, muy bien. Y el descuento, como os digo, tanto sirve tanto para, o sea, lo que es la categoría normal como también de Aude. Como ahora está muy de moda el tema de los chalecos, también ahí vais a encontrar chalequitos. Yo ya he echado el ojo a unos cuantos, pero me encantan los que hacen ochos y los también de tipo cebra. Y están fenomenal de precio, o sea que también es un buen detallito para regalar estas navidades. Así que tenéis un montón para ver y echar un vistacillo porque está fenomenal. Otra marca que también me gusta mucho, ya sabéis que es Celebes Shop Lleida, que es Paula, también, y que tengo cositas de última incorporación también, como la blusa blanca que me visteis, el collar, un detalle. De parte de Paula, los jeans también, me gusta mucho la ropita que saca. Bueno, me enamoro cada vez que sacan las cosas. Digo, madre mía, digo, entre Roser Store y con Paula, digo, por Dios, digo, la tarjeta de Bacharumo. Nada, tenéis, bueno, nueva colección, se me está sacando cositas nuevas. De verdad, os digo, el tejido y la calidad es muy, muy buena y está también muy bien de precio. Tenéis que haber también aprovechado el black porque me he sacado unas ofertas muy, muy buenas. Lo mismo es encontrar pantalones, faldas, la chaqueta, ha sacado unos nuevos cinturones que están muy, muy bien de precio. Así que echar un vistacillo, si sois de complementos, genial. Luego tiene gabardinas, sacó una blazer estampada súper, súper bonita. O sea, que tiene una ropa espectacular y que sienta muy bien. Y la talla, o sea, yo ya le mandé mis medidas y me dijo, pues, Melorena, es la talla. Y la verdad es que es todo un acierto porque todo lo que me he cogido es lo que me vale y sienta muy, muy bien. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá pudiera también comprarme muchas cosas, pero no se puede, ¿no? Pero bueno, siempre algún detallito, pues, pues la verdad es que está muy bien de precio. Así que echar un vistacillo con todas las cosas que tienen. Luego, tema también de más de complementos. Por ejemplo, es una marca que conocéis muchísimo, que es la de Fan & Basics. De toda vida, ¿quién no tiene un bolso o un monedero o una bufanda de Fan & Basics? Bueno, pues Fan & Basics, lo mismo, tenéis cositas muy, muy chulas. A mí me encantan las bufandas mantas que tiene. Y la verdad es que, bueno, siempre son bolsos originales, siempre sacan novedades nuevas. Me gusta la filosofía que lleva, la de Mord & Fan, de Ayudas a Ayudar, porque como trabajan con la fundación Pequeño Deseo, o sea, que tienen cositas, acciones muy buenas. Eso también dice mucho de una marca. Y sobre todo, bueno, que tenéis un montón de posibilidades, porque no solo tiene bolsos, como os he dicho, pues las carteras, tiene calzado, tiene españuelos, tiene las bufandas. Encima también han sacado los perfumes, o sea, que tenéis un montón de variedades. Y que también lo mismo que podéis comprar online. Todo lo que os estoy diciendo lo podéis comprar online sin moveros de casa. Y no hay ningún problema. Tienen modelos que son muy bonitos. Además, los bolsos, por ejemplo, que yo he tenido varios, me han durado muchísimo. O sea, son de muy buena calidad y de larga duración. También hay que decirlo. A ver, también depende del uso que se le da. Si estás todos los días o lo maltratas o lo que sea, bueno, pues te durará menos. Pero es como todo. Así que también es una marca que me gusta. Y sobre todo por la filosofía que hay detrás de la marca. Eso también dice mucho de ello. ¿Qué más cositas? Ah, bueno, el tema calzado. Que siempre también es un regalo en el que gusta muchísimo. Hay una marca que me encanta. Que es Calzados RV. De, bueno, Rosa Torregrosa. Y que también tenéis para comprar online. ¿Qué os tengo que decir? Tienen marcas. Por ejemplo, Martinelli, con picolinos. Que me encanta picolinos. Carmela, que yo también tengo unas botas de Carmela. Sientan muy bien. Tiene Amalpena. Tiene Misa. Bueno, tiene Giuseppo. Tiene los de 24 horas. Los Pitillos, que también sientan muy bien. Pedro Miralles, que me encanta. Tiene Vidorreta. Hispanitas. Aníbal Laguna. O sea, que tiene un montón de marcas que podéis encontrar. Y bueno, pues que tiene muchísima variedad. Eso es lo bueno que tiene. ¿Qué vais a encontrar también? Como os decía. Aparte de, aparte de, tenéis también complementos. Tiene bolsitos. Tiene carteras. Y como os decía. Pues por ejemplo. Picolinos. Pues poner, pues de hombre o de mujer. Voltas. Calzado, calzado de piel. Que eso también al final. Yo en el tema de los pies. Ya sabéis que como lo llevo fatal. Por lo del neuroma. Pues siempre busco un calzado que sea cómodo. Y que sea bueno. Y al final inviertes en un calzado que sea bueno. Y no te vas a gastar. Por ejemplo. Pues los paredes de zapatos que te han costado. Por ejemplo. 30 euros los dos. Y a los dos días. Vas a tener que tirar. Porque se te han destrozado. O te duelen los pies. Porque al final. Estamos todos los días. Todo el día pisando. Y yo creo que al final en el calzado. Hay que invertir. Y que sea bueno. Y que sea de calidad. Y tenéis en calzados RV. Tenéis un montón de variedad. Bonitas zapatillas también. Y que está fenomenal el precio. Y al final. Joder. Pues al final. Como diciendo. Una viste por los pies también. Pues tenéis un buen calzado. Y lo mismo que es calzado de calidad. Y calzado bueno. ¿Qué más os tengo que contar? Sigo con el tema de. Sigo con el tema de belleza. Hay una marca que también me gusta mucho. Y he probado. Y es la de Ashes to Life. Y que también subí en su momento. Porque Ashes to Life. También nació con una idea. Y tienen un proyecto muy bonito. Por eso lo que hay detrás de la marca. Me gusta mucho. Aparte de los productos. Porque son muy buenos. Porque son 100% naturales. El proyecto que tienen. Es el de. Regenerar los bosques incendiados. Entonces. Los productos que tienen. Los jabones. Las jaboneras. Todo. Se hace. Para. Con el fin de ayudar. A regenerar los bosques. Ya sabéis que. Una vez cuando se incendia un bosque. Tarda muchísimos años. En volver. A renacer. Entonces. Bueno. Pues. El proyecto que tienen. Es muy bonito. Y os invito también. A ver. A la página web. El proyecto. Que tienen. Conocerlo un poquito más. De cerca. Que. Sus productos. Yo lo que he probado. Ha sido. El jabón esfoliante. El jabón hidratante. Lo que pasa. Que ahora he visto. Que han incorporado. Vale. Que ha sido. La crema que estoy viendo. El serum. El contorno de ojos. Y la mascarilla. Eso no os puedo decir. Porque no. No he probado. Lo que sí que he probado. Es el jabón de ceniza hidratante. Y el de esfoliante. Está. Lleva. Lleva por ejemplo. Manteca de calité. Lleva aceite vegetal de oliva. Lleva también de coco. Tiene muchas vitaminas. Muchos antioxidantes. Y es muy. Muy bueno. Es muy. Muy cucos. Es un producto que es vegano. Es o no. Es ecológico. ¿Qué más os tengo que contar? Lo que hay detrás. Directamente. De cómo se fabrica. En el que cada jabón. Tiene una forma diferente. No está cortado a la misma. Si lo cogeis. Lo vais a ver. Son respetuosos con la piel. A mí me ha ido también muy bien. Y como os decía. Es un brillito tan bonito. Que está detrás. Que merece la pena. Que se escuche. Y cada día. Concienciarnos un poquito más. El cuidado de nuestro planeta. Cuidamos de nosotros. Pero también cuidamos de nuestro planeta. Que es tan importante. Para poder vivir muchos más años. ¿Qué más os tengo que contar? De Ashes to Life. Bueno. Es que al final. Es el proyecto que tienen tan bonito. De poder ayudar con sus productos. Y mejorar el planeta. Que es directamente. Me gustan mucho. La verdad es que cuando los conocí. Pues en la presentación. Y cómo te viene todo. Es una monada. La verdad. Otra cosita de complementos. Que también. Que también me gusta muchísimo. Y es la marca de Cori. Cori Shop. Bueno. Si me habéis visto muchas veces. Por ejemplo. El tema de las diademas. Esta me tocó en un sorteo. Pero tiene unos complementos muy bonitos. Tienes collares. Tienes pendientes. Están muy muy bien de precio. Y la verdad es que te lo ponen con mucho amor. Y a mí me gusta. Tiene anillos. Tienen broches. Tienen cinturones. Tienes collares. O sea. Vamos. Pues os digo. Que es un detallito. Que hay gente que a lo mejor se puede gastar menos. Bueno. Pues un pequeño detalle. Que al final. El detalle es lo que cuenta. Así que tenéis un montón de variedad. Un montón de cositas súper cookies. Y que están fenomenal de precio. Y yo por ejemplo. Pues me tiro a la diadema. Porque soy diademera. Como digo. Yo total. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. No puede faltar el perfume. ¿No? Y en este caso. Pues por ejemplo. Equivalenza. Esta es la última. La de Will Soul. Esta. Si me seguís por las redes. Es la que he subido. Me encanta. Tiene así un toque salvaje. Que todos llevamos ese toque salvaje dentro. Me encanta el olor. Salía más. El frasquito. Además. Ahora para el tema de navidades. También. El cofrecito. Te viene. Lo que es la fragancia. Con. También. Una tallita de enrolón. De la fragancia. Y la verdad. Es que me encanta. Bueno. A ver. No solo. No solo un tema de perfume. Podéis tener también para el cuidado facial. También tenéis maquillaje. También tenéis ambientadores. La verdad. Y están muy bien de precio. Que si también no os queréis gastar mucho. Pues es una marca. Que al final también gusta. Las mascarillas. Que están muy 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 bien. Y estoy también probando su línea facial. Muy respetuosa. Huele de maravilla. Tiene un aroma muy rico. Muy rico. Muy rico. Y como os decía. Que son productos que también son buenos. Y que tienen unos precios muy asequibles. Entonces podéis hacer también paquetitos. Tienes un montón de variedades. Lo podéis hacer también. Tanto en las tiendas físicas que haya. Como también online. Y que más. Que más. Que más. Bueno. Bueno. Un complemento también. Que no puede fallar. Como hemos dicho antes. Que nos vestimos por los pies. Zapatillas. Que podemos hacer las zapatillas. Para que no sean siempre con las mismas. Y tengan otro toquecito. Pues. Con Lace Up. ¿Qué me sé decir? ¿Qué es Lace Up? Seguro que los conocéis. Algunos sí que los conocéis. Otros a lo mejor no. Bueno. Que en esta cajita. Que veis aquí. ¿Qué hay tachita? ¡Hola! Super cordones. Bueno. Pues Lace Up se dedica a hacer cordones. Cordones que son super cucos. En este caso. Bueno. Pues mirad. Como molan. Este modelo. Que me he cogido. Y la verdad es que. Bueno. Que me he cogido. Me han hecho llegar. ¿Vale? Hay que especificar las cositas. Varios modelos. Y me encantan. Para darle. Bueno. Pues un toque diferente a las zapatillas. Bueno. Este es uno de ellos. Ahora mismo. Tienen. La promo de. De navidad. Que es. Por la compra de. De tres unidades o más. Os sale. A cinco euros. Cada unidad. Y mirad. Esta de las mariquitas. Como volan. Para ir cambiando. Tengo unas de flores. Que las he puesto ya. Estas de estrellitas. Estos son nuevos modelos. Y vienen en la cajita. Super chula. Y mirad detrás. Como viene. Si es que está pensando en todo. Wow. Mola. Mogollón. Y esta. Ah no. Mira. Aquí es donde venían. Los otros. Estos son los últimos modelos. Tienen. Tienen muchos más. Que podéis elegir. Y también. Tienen para los peques. Podéis comprar en la página web. Luego. Envío gratis. A partir de la segunda unidad. Así que. Bueno. Pues son súper divertidos. Por darle otro toque diferente. Al calzado. Que sea algo más divertido. Porque. Luego al final. Y desjole. Pero la gente. Pregunta mucho. Es verdad. Y gusta. Y tenéis un montón de. Un montón de variedad. Así que. Bueno. Pues este año. Por regalar algo diferente. Por regalar de esa era. Y listo con los cordones. Que. Y bueno. Sabéis. Como soy embajada. De Dalma's Secret. Y bueno. Ya conocéis las ofertas de diciembre. Ya conocéis. Las. Las ofertas que tenemos. De amigo invisible. No voy a contar nada más. Si queréis algo de. De Alma. Tenéis vídeo también. Anteriores. Donde ve. Enseguro a todas las ofertas. ¿No? Y ya también sabéis. Como última incorporación. Al proyecto de Nuskin. Con tema de la galvánica. Que estoy súper contenta. Ayer fue. Mi sexta sesión. Y la verdad es que. Mirad. Como me ha mejorado. Bastante. El tema de los. De los granitos. Así que estoy súper contenta. Que también es un buen regalo. De Navidad. Con. Regalarte la maquinita. Para. Para mejorar la. La piel. Así que también esa oferta. Si. Si queréis más información. Pues. Me decís. Y nada. Pues estas han sido. Mis. Mis propuestas. De. De Navidad. Para regalar. Espero que os hayan gustado. Que. Que me contéis. Que os ha parecido. Y si me he echado un vistacillo. Pues. Pues también. Que espero que os haya servido. Y que bueno. Que. Que nada. Que enseguida. En unos días. Nos volvemos otra vez. A ver. Por aquí. Por el canal. Que. Si no te veo. Bueno. Si no os veo. Más bien. Que paséis una feliz Navidad. Pero bueno. Si no. Os espero. Este domingo. Ya sabéis. Con. Un vídeo. Pre. Nochebuena. ¿No? Directamente. Y nada. Para facilitaros. Las. Las fiestas. Que muchísimas gracias. Por vuestros likes. Por vuestros comentarios. Por estar día a día. Apoyándome. Aquí. Que os lo agradezco mucho. Es tiempo también. Que os quitáis vosotros. Así que. Nada más que. Agradeceros. Que espero que os haya gustado. Y. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah. Por cierto. No olvides. A suscribirse. A darle a la campanita. Para estar al día de publicaciones. De. De mis vídeos. No perderte ninguno. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que. Un besito. Y cuidaros. Adiós. Hola. Otra vez. Otra vez me han apagado la luz. Madre mía de verdad. Ay. Qué vida esta. Porque. A mí. No veo ni un plimiento. Nada. Bueno. Pues nada. Esperaría que enciendan la luz. Que le vamos a matar. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué nuevas nos dais. Como siempre. Tienden loco. Adiós.